Entonces, hermano presidente y hermanos de las organizaciones sociales, una cosa hay que meterse bien a la cabeza, y eso jamás debemos olvidar. Para nosotros, hermanos, Evo es sinónimo de unidad, Evo es sinónimo de desarrollo, de crecimiento, de estabilidad económica, hermanos. Mientras que la oposición es sinónimo, pues, de discriminación, racismo, sometimiento, vendepatrias, hermanos. Y esas cosas nosotros no debemos olvidar, hermanos, de las organizaciones sociales. Y con esa conciencia, con esa transparencia que nos da el ejemplo, nuestro líder indiscutible a nivel mundial, imagínense, Bolivia ha sido el primero en crecimiento económico a nivel de Sudamérica, y eso están cuestionando la oposición. Años antes, compañeros, en esas épocas de los neoliberales, Bolivia siempre era el último lugar en crecimiento económico. Y hoy en día quieren venir a darnos el ejemplo de cómo pueden desarrollar o de cómo pueden hacer crecimiento económico de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Hablan de la democracia, hablan de la transparencia, ¿con qué cara? Ellos son vendepatrias, hermanos. Entonces, hermanos, con eso nosotros no nos vamos a dejar engañar. A Colombia no vamos a permitir ingresar a la oposición, hermanos. Si va a venir aquí a la oposición, le vamos a interesar vivo, hermanos. Hermano presidente Evo, no estás solo. Más bien con esas críticas, con esas falsas mentiras, todo eso, hermanos, a nosotros nos ha dado fortaleza para seguir luchando y para ser más unidos que nunca, hermanos. Entonces, hermano presidente Evo, no te sientas solo, tú estás respaldado por estos soldados revolucionarios que van a seguir defendiendo nuestros procesos de cambio y vamos a garantizar la Agenda 2025 y mucho más, compañeros. ¿Sí o no, hermanos? ¡Ayúdenme a gritar Evo! ¡Evo! 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 ¡Evo!